Las infraestructuras serán base importante en la pre-campaña. Las polémicas por los plazos se recrudecen. Hoy José Blanco, tras repasar su aportación a Galicia, hacía un nuevo anuncio. La AP9, cuyas obras de ampliación en Santiago y Vigo, dejaremos licitadas antes del fin de esta legislatura. Él licita y al próximo gobierno le tocará ejecutar. Si gobierna el Partido Popular y si considera que esta obra es prioritaria, tendrá que buscar los recursos. Pero al consellero de infraestructuras no lo convence. Creo que a terceira, a cuarta o a quinta vez que o ministro din o mesmo. Y deja en el aire interrogantes sobre el proyecto. Cómo se va a licitar, cómo se va a pagar esa infraestructura, cómo se va a incrementar o APH. En esta batalla dialéctica no podía faltar el AVE y sus plazos. Un AVE real, una inversión real, unos plazos reales. É curioso que dé un paso máis na súa desfachatez política. O pacto do Obradoiro, a data de hoxe, no está cumplido. La que sí se cumplirá es la fecha del 10 de diciembre para inaugurar el AVE entre a Coruña y Ourense. Blanco ha invitado públicamente a Feijó. Sin embargo, en la visita previa a las obras no había nadie del gobierno gallego.